Yo sé que es feo, pero a tu hinchada le falta huevo ¿Qué te pasa, gemelo? Todavía seguís esperando ¡Vamos San Lorenzo, con huevo! ¡Con huevo a los hijos de siempre! ¡Cogido la última! Bueno, tranquilo, tranquilo ¡22 años sin ganar, los dos virgos! ¡Vamos! ¡Que no salta! ¡Se va a la bebé! ¡Isanoé! ¡Isanoé! ¡Ente no salta! Bien, San Lorenzo, contra los nietos, bien, así Había que ganarlo, pero no se podía perder Y estos muchachos van 22 años, imagina, 22 años sin ganar en la cancha de tu clásico rival ¿Qué pasa, papi? ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿No te vio? No es que no anda el micrófono Que no tiene voz el muñeco Piensa en eso, bueno, vamos Vamos el miércoles de Copa Argentina Vamos el miércoles de Copa Argentina Con tranquilidad Hoy es un partido Voy tocando Voy haciendo que haga algo en el micrófono Estamos estrenando el micrófono Perdónenme la desproligida ¿Qué pasa? Vení, 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 hijito, vení ¿Qué pasa? Vamos Tenemos que apostar un poquitito más Si el perrito no está, déjalo un partido tranquilo Coincido, coincido, vamos Y si no tienes 8 En el lugar del perrito, un partido Bueno, muy bien, a ver vos cómo lo viste Otra que no puede hablar, pará No tengo voz, no tengo voz Pero la tira de estos, la arquero de Buracán Puto de Norto A ver quién se tira como la arquero de Buracán Que siga haciendo tiempo A vos cómo lo viste El arroito es un hijo de puta Bueno, bueno, bueno Sí, vamos a jugar con 10, con 9, con 8 Esto es un buen reto, no nos gana nunca Oye, el equipo Hoy nos va adelante batallas, señores Batallas los acuerdos Batallas que ir a cabecear en la última de boda Que le faltaba 10 minutos que ir a cabecear Está escrito, está escrito Acá no nos gana nunca Nunca más Jamás Jamás Nunca más Nunca más Como el cuento de Edgar Allen Poe Nunca más Nunca más Nunca más 22 años 22 años Vamos saliendo Me lo llevás a Facu Me lo llevás a Facu Ahora vamos a hacer el video de los De los puntajes ¿Qué pasa? Vení, dejá de tirar besos y salí en cámara Vení Ni con 14 nos ganan La Roca en contra Hoy tuvo un par de pases raros de la Roca Pero no anduvo tan mal ¿Qué es eso? ¿No te parece? Ahora los veo a todos hermosos Para mí la Roca es Brad Pitt Es hermoso el negro Te quiero, negro Es hermoso No anduvo mal No anduvo mal Acá está, mirá Nos vemos, nos vemos Vamos, acá está Palabras sabias Mirá Acá vino con el bastón a atender a los nietos ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien Después de atender a los nietos Ni con 10 no pueden ganarlo Es un lobito desinflado ¿Quién te gustó de San Lorenzo? Me gustaron todos Me gustó la Roca que está poniendo más últimamente Hoy lo probimos En un momento que lo probimos bastante a la Roca Hoy lo probimos bastante ¿Qué pasa? La cena ¿Qué cena? ¿Qué dijiste? ¿Qué prometiste? Si ganamos la cena Y el que viene Bueno, listo Vamos a comer todo ¿Qué pasa? Hoy la Roca dentro de todo bien Dentro de todo bien Dentro de todo bien Fagó la Roca Sí, bien Bueno Bueno, nos vamos a ir acomodando acá ¿Qué pasa, papi? Te veo con los ojos de sobitario? No sé, vine a buscar un poco de cámara ¿Qué querés te diga? Qué hermoso que es esto Qué hermoso Qué lindo tener un clásico así tan fácil Qué lindo No importa Yo sabía que algo Algo iba a pasar Le dije a Papundito Algo va a pasar Esperemos Esperemos Que hijo de puta Bueno Terror Terror nos tiene Bueno, mientras ve cómo se va yendo la gente ahí de De San Lorenzo Todos tranquilos Vamos, esperamos Nosotros total hoy no hay apuro Para salir Hoy no hay apuro Vamos la banda Vamos allá arriba Vamos allá arriba con la banda Vamos con la banda Acá arriba Vamos acá Que quieren salir Se quedan acá Se quedan todos acá a vivir Vamos, vamos, vamos Bien cogida esta gente Vamos ciclón ¿Qué quieren? Bueno, a ver A quién ¿A quién? A estos cabones Son cabones Son cabones Son cabones Se caros Se caros Se caros Vamos chistón Vamos chistón Es ahí Se caros A acá Chúpame el huevo Puto Yo le dije si no tienes Así chiquito Hijo nuestro Bolivia Vamos a Norexson Así chiquito Vamos a Norexson Cabones ¿Qué hacer Hijo nuestro Hijo nuestro Bolivia Nunca más Vamos Nunca más Nunca nos salta Sola vez ¿Qué pasa, loco? Decid a Bigote Que se sigue tirando En el vestuario Bigote Que se vaya la puta Que lo parió Bien dicho Que se siga tirando ahí El pelotudo ese Bigote es coca Por las dudas Por algún desprevenido Vamos pasando Si eso no es paternidad Decime que es Amargos La gente está Está como los otros Vos me saludate Ante el partido Vamos, loco Estás contento Se llevó el diente El ratón Pérez Sí Son re amargos Los duracán Son re amargos Le pesa la camiseta Le pesa la camiseta Un beso al escudito Un beso al escudito Ahí muy bien Ahí está Ese beso al escudito ¿Qué hace, Pablito? ¿Cómo andá? ¿Cómo lo viste? Solamente lo podíamos Se lo podíamos Oportar a Huracán A esta gente Es esta Esta gente Esta gente Así, esta gente ¿Qué pasa con los pitos? ¿Qué pasa con los pitos? ¿Qué pasa con los pitos? Y en algún momento Tú Vamos, vamos 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 Como dice Azaro Si pedís plata No podés pedir pitos Azaro que cierre un poco El orto Y que siga llorando por Racing Vamos a decir las cosas como son Pero bueno ¿Qué pasa? Tenían todo para ganar 23 años La racha se encató 23 años Vos quedate en él Quedate en él 23 años Mirá este muchacho Pablo ¿Qué pasa? La señora me dicen La señora Pará, la señora ¿Qué pasa? ¿Usted no puede estar acá? ¿Qué pasa? Sí que puedo estar Ah, bueno Si puedo estar acá Intentísima del empate Último momento Bien ¿Quién te gustó de San Grinzo? Uno que salió El perrito me gustaba El perrito Sí, el perrito crack Muy bien Muy bien ¿Qué pasa? Un saludo Un saludo muy grande A los médicos de Huracán Que corrieron mal Que los centrales de ellos Es verdad Es verdad Los muñecos Estuvieron bárbaros Los muñecos Los muñecos sirvieron Menos mal que colgaron Los muñecos Porque si no No sé qué pasaba Papito 10 para Frank Rock and Bauer Se pudo de todo Bien Muy chiquito Los muñecos Los muñecos Cuelgan los muñecos Y se cuelgan de Esta La radio dice Que el penal Del primer tipo Más grande Que una casa Bueno Por eso No sé Para mí son todos penales Lo que nos hacen a nosotros Pero bueno Acá no 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 Vámonla con Dieguito Chiquititos los primos Que chiquititos son Se tiraron al piso Con uno Vos viste Vos viste el tiempo Que hicieron Yo no recuerdo Ni Chaco Forever En cancha de ferro Temporada 89 Hizo lo que hicieron Estos muchachos La figura de San Lorenzo Huracán Bueno Tuvimos algunos Pero Pero No Braida Lo aportaron ellos El príncipe está El príncipe siempre está Ahí está Quien me llama Ahí está Vení Estos que menos No nos ganan más Son unos cagones Son unos cagones Los resumimos Vamos a empezar a poner puntaje Porque si no se me hace muy largo el video Don Augusto Vamos muchachos El al Vamos Digámosle Vamos a poner 10 8 8 8 8 8 8 Se la bancó Saca Saca una Un pase atrás de la roca Que papito Bien Hay que comprarlo Vamos a hacer la colecta Para comprarlo 8 8 8 para 8 para batalla Bueno vamos a arrancar 10 No 10 es mucho 10 es mucho Pero Pero Arquerazo Bueno vamos con Giai A ver a uno Quien le pone puntaje Vos vení Vení vos Vení vos Vení vos Yo tengo una admiración Por Agustina Así que Y siempre es el primer cambio Esa es la bronca que me da Siempre pide el cambio Era el único que desbordaba Que echaba centro Y siempre pide el primer cambio Y por ahí tenía que acomodar Tenía que volver a jugar con Tenía que jugar con 4 atrás Entonces bueno Pero ¿Por qué lo saca? Bueno y porque lo dejó Y porque quiso dejarlo a Luján ahí Bueno no sea malo No sea malo Bueno Le ponemos ¿Por qué ponemos 9 a jugar de volante por la derecha? ¿Me contaste? Esa no la entiendo No la entiendo Ponía a Luján y ponía Le perdiciamos un cambio Le perdiciamos un cambio Si lo leyó Para mí lo lee mal de vuelta Pero bueno Braida el mejor jugador Braida el mejor jugador Bueno le ponemos Le ponemos un 6 a Agustín Aparte estamos contentos Vamos a subir un poco los puntajes Vamos a levantar un poco los puntajes ¿Qué? El Leprozón que no te gusta mucho El Leprozón es el Malayo ahora ya No es más el Leprozón Que se va a Malasia Que no se va a ir a Malasia Bueno Bueno vamos a seguir con los puntajes Nos vemos muchachos Nos vemos ¿Qué pasa? Ahí me llaman Está difícil hoy los puntajes ¿Qué pasa? ¿Quién llamó? Puntaje Allí le pusimos un 6 Pará Le tienen que dar puntaje Puntaje a Rafa A Rafa A Rafa A Rafa A Rafa ¿Todo incluido? ¿Está ahí? Obvio Asado 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 Chivito A lo que quieras Listo Bueno Entonces lo vamos a tener en cuenta Bueno un saludo para los muchachos Gracias Bueno Vamos saliendo Hoy nos quedamos a vivir acá ¿No? Vamos Imagínense lo que es Ser hincha de Huracán En este momento No una locura No una locura Yo le dije Ojalá le empatemos en el último minuto Se lo canté a él Y en el último minuto Obación para Valero Que es el último que se va de la cancha Viene el príncipe pateando el penal ¿Qué pasa? No Ah no pues te noto No no Te noto Te noto exultante Che ¿Y mi hijo dónde está? Ah acá está Facundí Rompiendo un vaso Ah bueno Rompiendo un vaso Bueno ¿Te gustó San Lorenzo? No El segundo tiempo no Tanto No tanto Pero lo empatamos de vuelta Me dice por suerte Mañana no hay col en un momento Le dije Esperá Esperá Que por ahí pasa algo No me dijiste esperar Sí Esperá Que por ahí no pasa algo ¿Qué te dije? Nada No Te dije Esperá Pero bueno Había que tener Había que tener fe Yo se abrazaba en el banco de suplentes Cuando salían Que hacían una vuelta olímpica Con los últimos cambios ¿Qué? Me regala un chicle Vamos todavía Gracias loco Gracias Bueno Vamos con A ver Maxi Vos sos un tipo siempre muy atinado Para poner puntaje Después en la vida no Pero Ahí vamos Ahí vamos ¿Por dónde andás? ¿Por dónde? Acabamos de puntuar a A Rafa Luján 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 No 6 puntos Luján Tiene 2 cierres en el primer tiempo Sí Sí 6 puntos Y después de 4 me gustó Sí No No Es multifacético Así que muy bien 6 puntos 6 puntos Cumplió Bueno Muy bien De los más prolijos de la tarde te diría Muy bien Luján A mí Luján me gustó mucho Es ahí Anda con tanto Que ahí voy Esperá que acá estamos con gente Esta gente es pesada Esta gente no se puede Acá no se puede joder Acá no se puede joder Amigo Ganamos Hoy ganamos un partido Hasta con la Roca Sánchez Empatamos 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 Pero Triste Triste ser Duracán No nos ganan más 10 minutos sobre la hora No nos ganan más Puntaje para Hernández Pulsado Esto es una difícil muchacho He expulsado a los 3 minutos 3 3 3 3 3 Todo el equipo 4 Todo el equipo 4 Sea malo Y vos tenés debilidad Por quién Por el 9 Deja la vida Yo quiero Un príncipe Citaba la selección ¿Quién le puso el apodo ¿Quién le puso el apodo de príncipe? Acá usted señor Acá usted señor Jorjito Jorjito Un tipo que ve muy bien el fútbol La diferencia de ¿No? La horda Bueno Jorjito ¿Cómo lo viste a San Lorenzo? Hubo algunos jugadores Que el técnico Que hace la roca Por el perrito Barrios ¿Por qué lo pensás que lo hace? No A mí me parece que lo hace Porque el perrito está fundido Y porque quería tener más gente en la mitad Un goyeneche No puede poner un tipo Que... No goyeneche No Por ahí era perruci Para mí en la mitad Perruci ¿Por qué hace la roca? Después le terminó saliendo bien Porque con la expulsión Lo acomoda la roca atrás Pero es malo así Pero... Hizo futurismo Hizo futurismo ¿Qué pasa? Aguante Barreiro Aguante Barreiro Acá están los representantes Barreiro Muy bien Bueno vamos Vamos saliendo Se me fueron Se me fue la gente No ganan más No, no ganan más No ganan más Bueno vamos 12 minutos Y vamos un poco puntaje Braida A Braida le vamos a ponerle Pone puntaje vos a Braida Vení, vení A Braida Siete Siete, ¿no? Yendo para adelante Al final cuando se complicaba Siempre, siempre para adelante Siempre para adelante Braida Bueno, una foto Dale, sacamos la foto Pará, pará Ahí salimos medio raros Ahí está Ahí está Listo Bueno Un gran partido de la roca El único que banca a la roca No, no Yo no banco a la roca Pero jugué el segundo Hoy jugué bien El segundo tiempo Dio alguna pelota Que regaló Juego de Paraná Entre Ríos Paraná Entre Ríos Muy bien Bueno Meterés el micrófono Un segundo Mirá Mientras hablás Decía algo Contá algo del partido No, partido Muy huracán Muy huracán Perder un partido O empatar un partido Faltando un minuto Muy huracán Muy huracán Exacto Me gustó No por el empate Sino porque no festejan Claro Que no festejen estos muertos Con el tiempo que hicieron Bueno Jalil Elías Acá a ver Que se ríen las chicas Puntaje para Jalil Elías Estamos justo acá Con el malayo Bueno ¿Cómo lo viste a Jalil? No sé Hoy 10 a todos Por el final Sí Sí Estás exagerando Un montón ¿Viste lo que fue el final? El final fue hermoso Fue hermoso Los últimos 5 minutos 10 a todos 10 a todos Por los últimos 5 minutos A ver la figura Valeiro Muy bien Valeiro Muy bien elegida esa figura Muy bien No nos gana más No nos gana más Bien Besito a Cócaro Besito a Cócaro Nos vamos a feitar el bigote Nos vamos a feitar el bigote Le ponemos ¿Qué hace? ¡Loco! ¿Qué hace? ¡Ex vecino! ¡Qué grande! ¡Mi vecino! ¡Vamos! Se acabó la nafta Se está acabando la nafta Pero bueno Esperemos llegar a Córdoba Bien con nafta Y aguantar ahí El puntaje para Jalil Elías Jalil Elías 6 6 6 ¿No? Un 6 De lo poco que puede cortar ahí Hace una entrega Hace una entrega de Jalil Elías En el primer tiempo Tremenda Sí Que pasa al contrario Pero bueno Fue varios pases así errados Pero Bueno Maroni Repesca ¿Eh? Que lo repesquen Y lo presten otro lado En breve Complicado Maroni Hoy vale todo Con tal que hayamos empatado con 10 Sí Pero bueno Todo lo malo que hicimos Muy bien Bueno Le vamos a meter un 4 Bueno nos vemos Un 4 Entró Para mí entró bastante bien Para mí entró bastante bien Bueno un 4 4 para Maroni ¿Quién lo va a repescar a la roca? Ni en la casa Lo va a repescar a la roca Bueno Vamos ahora con los 3 de Los 3 de arriba Vos Vos A ver Perrito Barrio Perrito Barrio Perrito Barrio 5 puntos No está para jugar Más de 45 minutos Para mí tendría que aguantarle un rato El técnico Por lo que jugó O lo dejás 60 minutos O lo dejás que se recupere Dos partidos afuera Tiene que salir Tiene que salir Bueno 5 puntos el perrito 5 puntos el perrito Vamos bien Siempre alguna de más por ahí Vamos ciclón Vamos Bueno Vos te vas a Ahora tenés que ponerle puntaje Porque gritás así Vamos ciclón ¿Cómo te vas loco? Vamos ciclón Vamos ciclón Muy bien Bueno Le mandan saludos Le mandan saludos a Cócaro Cirotti Cirotti complicado Juega en una posición donde no tiene que jugar Es un 9 jugando el 8 Es un 9 Pero ya con Bomberga Pasaba lo mismo Sí, pero Bomberga Por lo menos tenía otro recorrido Este está clavado Está clavado Sí Lo prefiero a Barreiro por ahí afuera Sí Bueno Barreiro podría ser mejor ahí Puntaje a Cirotti Te toca jodida Jodida 5 minutos en cancha 4 4, bueno 4 Está bien Está bien Tampoco lo podemos matar Duró 45 minutos Está jugando pobrecito En cualquier lado No, no es su posición Bueno, puntaje para Barreiro Acá la gente Ella quiere No quiere salir Está de incógnito acá en la cancha Bueno Para Barreiro ¿Quién le pone puntaje? ¿Vos le ponés puntaje a Barreiro? ¿Qué? ¿Cuántos puntaje a Barreiro? No sé 8 8 Me gusta, sí La figura El príncipe Le ponemos figura Ponele 10 Ponele 10 Estamos catimando Bueno De 2000 Sí, es verdad Le ponemos un 10 Exageramos Le ponemos un 10 Le ponemos un 10 Que se vayan todos La concha a su madre Ahí está Listo Bueno Los que entraron En el segundo tiempo La Roca La Roca Entró medianamente bien Ahora Una le pifió Que si la gol Los puteamos todavía La que termina sacando batalla Claro, claro Bueno, 6 le ponemos a la Roquita 6 ¿Quién más entró? ¿Quién más entró? Ayúdame Leigh Leigh 6 Ramírez entró Leigh entra antes Leigh entra y entra Está 6 7 7 Está enchufadísimo Está bien Leigh Gran opción para Córdoba Después entró Ramírez Que jugó poquito Ahí vamos saliendo Mucha calidad Ramírez Mucha calidad Sabe con la pelota Juega otro tiempo Como podemos jugar nosotros Pero bueno Pero sabe Sí Sí Bueno, nos vemos loco Bueno Otro pulsado más Otro pulsado más Un saludo coquito Mi cuñado y mi suegro Son quemero Uy, qué lindo Hermoso Hermoso Bueno Chau Chau Batine Nos vemos Bueno, nos vemos Hablamos para Córdoba Dale Hablamos Chau loquito Vamos, bueno Ahí vamos saliendo Ya estamos Le venden las últimas Las últimas garrapiñadas Bueno Me queda ¿Quién más entró? Ramírez entró bien No Entró para Para empatarlo Le hacen el penal a él Me parece Me parece Que le hacen el penal a él Después tenemos que repasar Si Hernández está bien echado Yo creo que sí Si es penal la primera Acá en la cancha En emoción violenta No sé No se ve un carajo Pero bueno Y ahora sí encontramos el auto Siempre la misma historia Por suerte hay sol todavía Porque después No, no Vivo no Vivo no Vivo hacemos mañana Vamos a hacer mañana a las 7 Vamos a cambiar el horario Porque después está el debate Ah, verdad ¿Cómo lo viste a San Lorenzo? Más o menos Más o menos Pero, pero Pero empatamos No lo pueden ganar Pero no lo pueden ganar Bueno, nos vemos loco Buen suerte Bueno, cerramos Cerramos Seguí esperando Bueno, cerramos los puntajes Acá llegamos al auto Vamos a hablar con Carlos Que Carlos debe estar enajenado también El último Y estamos ¡Carlitos! No quiere Uy, no quiere salir Lo enfoco ahí de lejos No quiere salir ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que estar laburando? ¿Qué le pasa? Bueno Listo Cerramos 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 El video Saluda a la gente Y mañana a las 7 vivo Este, mañana a las 7 Mañana a las 7 Mañana a las 7 Vos no estás mañana Pero bueno, no importa Bueno, un saludo a los hinchos Por acá, mandale ¡Hijo de puta! Ah, bueno Por favor Che, yo te educo Te pago Te estoy pagando Casi 200 lucas de colegio Para eso Por Dios Bueno No, nos vemos Ahí Dejamos el templo En ese lugar Que ven ahí sagrado Hace 22 años 23 años Dos décadas Y contando Que estos virgos No nos pueden ganar Aguante San Lorenzo Y qué triste ser quemero Nos vemos ¿Qué Vamos a ver